El día de hoy vamos a confeccionar este precioso enterizo para niñas Acá tenemos la tela previamente cortada Cortamos la parte inferior, la parte del short Parte delantera con la abertura en laterales También tenemos cortada previamente guiándonos del patrón la parte trasera con el aumento Acá está Vamos a encargar las partes principales hacia adentro También tenemos por acá la parte del top Tenemos la parte trasera y la parte delantera Esta es la parte delantera que lleva el doblez También le cortamos un refuerzo para la parte superior Acá tenemos la parte trasera, lleva un aumento de 3 centímetros La cortamos exactamente igual que el patrón Y este aumento va a ser para colocar botones y ojales También le cortamos un refuerzo para la parte superior Cortamos también los tirantes, por acá están Al final del video podrán visualizar con más detalles las medidas También tenemos por acá los faralaos para colocarle a las mangas Dos faralaos a los cuales le realizamos corte en curva en las orillas Vamos a realizar overlock por acá Y puntada alta por la parte recta para obtener unos lindos ruches Los cuales vamos a ubicar en los tirantes Muy bien Al final del video recuerden que vamos a observar con más detalle el patrón Vamos a iniciar con la parte inferior Acá tenemos las dos partes trasera y delantera Y vamos a realizar costura recta y overlock por la parte de la curva Muy bien Luego de realizar las costuras por acá Costura recta acompañada de overlock Parte delantera y parte trasera Acá la tenemos Vamos a utilizar, recuerden, tela drill Es una tela gruesa estampada Muy bonita Luego de realizar esas costuras Esta es la parte trasera Vamos a dejar hacia adentro las partes principales Así Encaramos Y vamos a realizar costura recta y overlock por laterales También por la entrepiernas Colocando juntas estas costuras Realizamos costura recta y overlock Muy bien Lista la costura Acá tenemos Ya unimos parte trasera con la parte delantera Tanto por la parte de la entrepiernas como por laterales Acá lo tenemos Vamos a reservar Para trabajar ahora con la parte superior de este precioso enterizo Por acá tenemos las partes De la pechera La que va dividida es la parte trasera Acá tenemos dos partes Con su refuerzo cada una Y la que va completa es la parte delantera También le realizamos el refuerzo Por acá la tenemos Antes de colocar el refuerzo Vamos a colocar los tirantes Acá tenemos esta franja Recuerden que en el patrón se encuentran las medidas Vamos a doblar Justo a la mitad Dejando la parte principal hacia adentro Realizamos costura recta Para luego voltear Ambos tirantes Muy bien Hemos realizado la costura Por un lateral del tirante Ahora vamos a voltear Con ayuda de la tijera Vamos volteando Recuerden que es una tela gruesa Muy bonita Muy bonita Llamada Drill Muy bien Acá tenemos los dos tirantes Volteamos hacia la parte principal Planchamos Nos van a quedar así Para colocarlo ahora Antes de colocar el refuerzo Estos tirantes Vamos a dejar esta costura Hacia la parte de afuera Así Dejamos un centímetro Antes de la costura De la sisa Y a partir de allí Vamos a fijar este tirante Colocamos alfiler Para evitar que se nos mueva Acá está También del otro lado Con la costura hacia afuera Dejando un centímetro Antes de la sisa Ubicamos el tirante Y abrazamos Con el refuerzo Para la parte delantera Lo vamos a colocar de esta manera Dejando un centímetro Por acá Antes de llegar a la parte de la sisa Lo fijamos Vamos a dejarlos atrapaditos Con el refuerzo Para que al voltear Podamos Obtener mejores resultados Muy bien Vamos a ir realizando Esta costura por acá Por la parte de la sisa Parte superior Y sisa Para la parte delantera Para la parte trasera También Realizamos la costura Acá lo tenemos Parte trasera Y parte delantera Fijamos tirantes Y refuerzo Volteamos Así Nos queda forradita Atrapadito Los tirantes Muy bien Así va tomando forma Esta parte superior Ahora Vamos a realizar Costura por laterales De esta manera Extendiendo parte del refuerzo Con la parte del lateral Vamos a realizar Costura recta Y overlock También del otro lateral Realizaremos overlock Por todo el orillo Del refuerzo También Muy bien Realizamos la costura De los laterales Costura recta Y overlock También realizamos Overlock Por todo el borde Tanto de la parte trasera Como en el orillo Del refuerzo Ahora Vamos a colocar El detalle Los faralados Acá Parte trasera Parte delantera Pasando por tirantes Por acá lo tenemos Recuerden Estos son los faralados Son dos Uno para cada lado Vamos a realizar Puntada alta Para alar el hilo Y vamos a realizar Overlock También Por acá Overlock Por todo el contorno Puntada alta Y arruchamos Acá lo tenemos Realizamos Overlock Por todo el contorno Realizamos puntada alta Alamos el hilo Y nos van a quedar Estos lindos Faralados Y los vamos a ubicar Acá Para obtener Esta medida Es la cuarta parte Vamos a guiarnos De esta parte Del tirante Acá trazamos Una línea Hasta acá Esta va a ser Nuestra guía La parte del tirante Hacia abajo Trazamos línea Y por allí Vamos a ir colocando Este precioso Faralado Como detalle De este lindo Enterizo Fijamos con alfiler Para evitar Que se nos mueva La medida Así Y vamos a ir Realizando La costura Por todo el tiempo el contorno del tirante también pasamos hacia la parte trasera con este precioso fara lado así vamos a llegar hasta acá tendemos y vamos a realizar costuras rectas para colocar este lindo fara lado también el mismo procedimiento vamos a extender hasta que llega acá hacia la parte trasera vamos a realizarlo también del otro lado vamos a pasar costura recta por acá muy bien luego de realizar la costura ya fijamos este precioso detalle este fara lado pasando por tirantes parte delantera hasta llegar a la parte trasera fíjense qué bonito detalle luego de colocarlos vamos a trabajar con la parte trasera acá vamos a doblar dos centímetros así doblamos dos centímetros doblamos esta pestaña acá en la parte superior del refuerzo así fíjense doblamos dos centímetros luego doblamos la parte superior así luego de hacer ese doblez vamos a realizar una costura un pespunte por acá también de este lado extendemos doblamos dos centímetros abrazamos con el refuerzo y pasamos costura para fijar vamos a realizar una costura por acá para que no se abra y vamos a colocar botones y ojales muy bien vamos a fijar acá en la parte inferior para guiar antes de colocar botones y ojales vamos a colocar la parte inferior que es el short desde el lino enterizo y cómo lo vamos a colocar de esta manera vamos a ubicar la parte delantera que es esta más corta así vamos a colocar parte trasera que es donde lleva la abertura con la costura de la parte trasera del short fijamos acá también laterales extendemos ubicamos la mitad de la parte superior colocamos con la costura de la parte inferior y colocamos costura de los laterales juntitos así para realizar la costura vamos a introducir esta parte hacia adentro para que se nos haga más fácil y vamos a realizar costura recta y overlock por todo el contorno muy bien lista la costura en la parte media fijando así uniendo parte superior con la parte inferior de este precioso enterizo para niñas realizamos costura recta acompañada de overlock en esta pestañita que nos quedó en la parte central vamos a colocar un elástico más adelante vamos a colocar ojales de este lado tres ojales y en la parte interna vamos a colocar tres botones luego de realizar la costura por acá doblar esta pestañita como ya lo vimos indicado acá tenemos los botones podemos utilizar el botón del tamaño y figura de nuestra preferencia acá ahora sí en la parte media vamos a colocar el elástico un pequeño elástico muy fino el cual nos va a permitir ajustar un poco la parte de la cintura la parte media por acá lo tenemos miren se mide un centímetro de ancho y vamos a utilizar el largo de 49 centímetros medimos 49 centímetros colocamos este elástico así en esta pestañita que nos quedó luego de realizar la costura en la parte media vamos a ubicarlo vamos a unir los extremos con costura recta formar un aro y vamos a abrazar colocar juntitos acá este elástico con esta pestañita hacia arriba vamos a ir estirando el elástico pasamos costura recta por todo el contorno de la parte media muy bien fíjense qué lindura qué bonito nos queda este ajuste en la parte media del enterizo en la parte trasera colocamos tres botones acompañados de tres ojales fíjense parte trasera acá tenemos la parte delantera estos preciosos girasoles son margaritas vamos a colocar unos pasadores en los laterales para ello ubicamos una pequeña franja de tela la misma tela drill vamos a doblar un centímetro de un lado luego un centímetro del otro lado y doblamos completamente para realizar costura vamos a hacer tipo bies realizamos costura recta de esta pequeña franja doblamos justo a la mitad y dividimos para realizar dos pasadores acá tenemos la franja larga luego de realizar la costura doblamos cortamos y dividimos en dos para colocarlo vamos a doblar esta punta digamos acá pasamos costura doble doblamos la otra punta y pasamos costura doble también del otro lado esto lo vamos a hacer en costura de laterales estos pasadores también vamos a realizar la costura de verlo por todo el orillo y doblamos un centímetro y medio para el ruedo vamos a realizar esas costuras muy bien hemos realizado la costura fijamos los pasadores en la costura de laterales que lo tenemos super lindos también realizamos el ruedo luego de realizar o verlo doblamos centímetro y medio y pasamos costura recta para el ruedo el paso siguiente es colocarle otro detalle para que se vea más bonito este enterizo y para ello vamos a utilizar una franja de tela de la misma tela que la tenemos y esta franja mide obtiene o tiene la siguiente medida vamos a indicártela para que te quede igual muy lindo este enterizo tiene de ancho nueve centímetros y el largo que vamos a utilizar en esta ocasión es el siguiente medimos 110 centímetros de largo por nueve centímetros de ancho tenemos esta franja de tela la cual vamos a doblar de esta manera dejando la parte principal hacia adentro realizamos costura por acá y continuamos con toda esta costura hasta llegar acá saltamos un espacio sin coser para voltear por allí rematamos y continuamos con la costura hasta llegar a este extremo cerrando también la punta para luego voltear hemos realizado la costura de la franja la cual vamos a pasar por estos pasadores acá lo tenemos recuerden que dejamos un espacio sin coser para voltear volteamos planchamos acá lo tenemos acá está el espacio que dejamos sin coser el cual realizamos costura para cerrarlo vamos a introducir por los pasadores por los ojales de los laterales este cinturón para que se vean más bonito justo en la parte media el lazo de este cinto para ajustarlo completamente ajustable vamos a dejarlo en la parte trasera donde están los botones así vamos a hacerle un lindo lazo extendemos bien colocamos juntas las mitades y realizamos un lazo acá muy bien este lazo que realizamos para el cinto va para la parte trasera fíjense qué detalle más lindo este es un enterizo para niñas de 3 a 5 años acá está podemos realizarlo también con tela stretch queda muy lindo esto es la parte trasera y en la parte delantera también queda súper bello acá tenemos el patrón tenemos el diseño por acá el modelo y cortamos la tela guiándonos de este patrón parte inferior y parte superior ahora sí vamos a explicar el patrón para que ustedes mismas puedan realizarlo en un pliego de papel como este que tenemos acá trazamos márgenes línea horizontal y línea vertical colocando nuestro punto de partida por acá de este punto vamos a medir 9 centímetros hacia adentro colocamos un punto bajamos un centímetro y colocamos un puntito del punto inicial bajamos un centímetro también colocamos un punto y unimos estos dos puntos con línea recta desde el punto inicial bajamos 18.5 centímetros y colocamos un puntito por acá luego de este punto vamos a medir 15 centímetros hacia adentro colocamos un punto trazamos línea recta subimos 11 centímetros trazando esta línea recta colocamos un punto y trazamos una línea curva para obtener así la sisa para la parte trasera vamos a realizarle un aumento de 3 centímetros colocamos un punto bajamos con línea recta y realizamos el aumento también en la parte inferior este aumento va a ser para colocar botones y ojales en la parte trasera acá está como este diseño lo vamos a realizar para la parte inferior del short vamos a realizar también los márgenes línea horizontal y vertical colocamos nuestro punto de partida por acá y de este punto inicial vamos a medir 3 centímetros colocamos un puntito por acá luego medimos 15 centímetros y colocamos un punto por acá desde el punto inicial bajamos 20 centímetros colocamos un puntito por acá y unimos estos dos puntos con esta línea semicurva para el tiro de este punto vamos a medir 3 centímetros hacia afuera continuando con la curva luego de este punto bajamos 8 centímetros colocamos un puntito por acá hacia afuera medimos 2 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta y unimos estos dos puntos para el aumento de la parte trasera luego de este punto hacia adentro medimos un centímetro colocamos un punto y unimos estos dos puntos para obtener un declive para el aumento de este punto que tenemos acá hacia adentro medimos 18 centímetros colocamos un puntito así trazamos línea recta también por el lateral así colocamos el centímetro para la costura por el contorno como se observa de esta manera vamos a obtener el patrón para la parte inferior parte delantera más pequeña parte trasera con aumento como se observa de este cambio puede y ah